¿Cómo me voy a reconocer? Yo soy cuerpo. Señores, ¿cómo están? Señor diputado, cuénteme. En este momento están presentes 48 cantones frente al Congreso de la República. Qué bueno. Traenos un memorial donde exigimos rotundamente que se deje sin efecto todo lo actual en cuanto al decreto 6076. Y exigimos que se desconozca esta iniciativa y que se hacibe de una vez por todas. 48 cantones simplemente le mandan a la Junta Directiva y a la Junta Directiva. Y reciban esta iniciativa que es del pueblo. Aquí están presentes 48 cantones que han sido compras en paz y en relación con el Congreso de la República. Señor diputado, nos gustaría saber su nombre. ¿Cuál es su postura? Vamos con 20 diputados. Con usted son 21 diputados presentes afuera del Congreso. Con usted, 48 cantones, señor diputado. Muy buenas noches. Mi nombre es Bernardo Arevalo. Yo soy diputado al Congreso de la República por la bancada Sevilla. Y, de hecho, lo que usted me pregunta ya lo hemos manifestado claramente desde que empezó la discusión de esta ley. En mi caso personal, pero en el caso de nuestra bancada, la bancada Sevilla, hemos sido clarísimos en denunciar esta ley que, tal y como está en la forma como está redactada en este momento, esto es una herramienta para la represión y es un ladrillo más en la muralla de impunidad y de autoritarismo que este gobierno está construyendo, que está construyendo con leyes como esta, que está construyendo con el robo sistemático que se hace de los fondos públicos, que se está robando con la persecución a los periodistas, a los activistas, a los defensores del territorio, a todas aquellas personas que se oponen a su intento de alcanzar el dominio perfecto de la impunidad y la corrupción en el país. Gracias, señor diputado. ¿Usted cree? ¿Usted qué cree? ¿Cuáles son los motivos que llevan a la presidencia del Congreso no permitir la entrada de 48 cantones al Congreso? Usted es testigo de este momento acá va a llegar. ¿Tenemos bloqueado la calle? ¿Estamos haciendo bochinche? ¿Estamos dañando el Congreso de la República? ¿Cómo ve usted el actuar de 48 cantones a esta hora de la noche? Mire, esto es un ejemplo del principio de la protesta pacífica, que está garantizada en nuestra Constitución y que se ve amenazada con todos estos intentos autoritarios que está haciendo el gobierno de Alejandro Giammattei. Ahorita lo que correspondería es que la señora Presidenta del Congreso y la Junta Directiva en Pleno estuvieran aquí junto con ustedes, junto con nosotros, para recibir ese memorial, para escuchar al pueblo, para entender lo que se les dice y para que se pueda actuar en representación de la población guatemalteca ¿Usted cree que es una falta de respeto no solo a la autoridad ancestral de Totonicapán, sino a ustedes como diputados que los tienen también aquí afuera con nosotros? ¿Usted cree que no, por dignidad, deberían dejarnos entrar? Pasó la lluvia, soportamos la lluvia, no hemos comido, no hemos cenado. ¿Usted cree que debería, por respeto a la autoridad y por respeto a ustedes como diputados, que es un lugar de trabajo? ¿Cuántos diputados necesitaríamos para que nos abren el Congreso? ¿Habría que tener la necesidad mínima? Se necesita una diputada, y es la Presidenta del Congreso de la República. En sus manos está estar aquí ahora, con el pueblo, hablando y no refugiada, en alguna sala, viendo todo por la televisión. O sea, no hay excusa para que no nos reciban. No, aquí deberíamos estar y deberían abrirse las puertas para permitir este diálogo que ustedes vienen aquí haciendo de manera pacífica y ejemplar. ¿Usted se va a quedar con 48 cantones a partir de este momento en lo que se decida y las acciones que se van a tomar en apoyo al pueblo de Guatemala? Aquí estamos nosotros, todos los diputados que estamos acá, somos parte ahora de este momento, de este esfuerzo, y nos vamos a acompañar. Gracias, señor diputado, gracias por estar aquí, presente en la lucha del pueblo. Creo que todos compartimos el sentido. Esta iniciativa es una aderración, atenta inclusive contra la vida, no solo con la libre expresión, atenta contra la vida. Así es, es una amenaza a las libertades públicas y al derecho de protesta que está consagrado en la Constitución. Inconstitucional, de primer momento. También lo es. Y atenta, la Constitución establece que el Estado de Guatemala debe organizarse para proteger a la persona. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está tratando de hacer con este dispositivo de ley? Esta ley lo que está haciendo es facilitando el uso de la violencia coercitiva contra los ciudadanos y contra las personas que protesten. Gracias, señor diputado. A ustedes. Aquí siguen los diputados. Seguimos haciendo el llamado, señor diputado. Así es. Estamos aquí todos. También de la bancada semilla nuevamente saludando al pueblo de Totonicapán y a quienes están viendo en las redes sociales. Ya vimos, nos están mandando mensajes que hay conocidos en todo el país que nos están diciendo que están viendo esta transmisión. Y queremos insistirle a la presidenta de la Junta Directiva a que venga y escuche al pueblo de Totonicapán y a todo el pueblo de Guatemala que demanda ya un fin a la corrupción, a la arbitrariedad, a la brutalidad y a estas leyes que no benefician en nada al pueblo de Guatemala. Urgen que aprobemos leyes que vayan a favor de proteger la vida, a favor del bienestar para las familias, a favor del medio ambiente, a favor del territorio, a favor de los recursos naturales como el agua, los bosques que ustedes protegen muy bien. Urgen leyes de estas y no leyes que vayan en contra de la protección de la persona humana como usted ya mencionó. Por eso es importante esta expresión pacífica, no violenta como ya se ha mencionado y no hay ninguna razón para que la Junta Directiva del Congreso o la presidenta se haga presente en este momento y reciba las peticiones que ustedes traen. Señor diputado, ¿se va a quedar con 48 cantones en este lugar? Aquí estamos ya, varios diputados de la bancada Semilla, el diputado Arevalo que acaba de saludar, el diputado Samuel Pérez Álvarez que estamos ya aquí desde hace un buen rato. Nosotros ya pasamos la lluvia junto a ustedes y aquí vamos a seguir mientras ustedes deciden qué hacer con él. Señor diputado, usted que también está con nosotros en este momento, ¿qué piensa del actuar de la Junta Directiva presidida por la diputada Silvia? Sí, es una vergüenza, es una burla el pueblo de Guatemala, en realidad lo que demuestra, lo que hemos dicho, es que no le interesa el pueblo de Guatemala, no le interesa ver cómo saquea los recursos del pueblo de Guatemala, cómo destruye más el país, las instituciones del Estado, y en realidad no destruye más el país. ¿Qué le cuesta venir aquí? Si además tiene carros pagados por el Congreso, pilotos pagados por el pueblo de Guatemala, no le cuesta nada venir aquí, simplemente sería tomar una decisión de escuchar al pueblo venir, recibir y atender las demandas del Estado, pero no lo quiere hacer, no está bien. Señor diputado, antes de que nos vayamos para allá, al otro lado, mire, el pueblo de Guatemala nos está viendo, y creo que muchos pueblos se van a sumar para esta lucha. ¿Quién cree usted, quién es el responsable si el país se levanta solo porque no abrieron la puerta de Congreso para Totóquilgafán, o exclusivamente por la representación de 48 cantones? ¿Quiénes son los responsables de eso si el pueblo se levanta? Sí, definitivamente el primer responsable se llama Alejandro Llamatec, todos sus financistas y las mayorías que se arman en el Congreso. No hay que olvidar también que las mayorías en el Congreso no son solo los diputados de Llamatec, también son los diputados de Sandra Torres, los diputados de Sur Ríos, esos que quieren llegar de nuevo al poder para seguir saqueando los recursos públicos del Estado. No lo olvidemos, ahí están los responsables de la debacle y el fracaso. Muchísimas gracias, señor diputado. Hay otros pueblos que se están uniendo, compañeros, por favor, le damos la más cordial bienvenida a los pueblos que vienen. Los pueblos de Guatemala, les informamos, hermanos, hermanos vecinos, pueblos cercanos, hay autoridades legítimas del pueblo ancestral de Guatemala, se están sumando a esta lucha. En este momento están llegando los hermanos, se van a identificar y van a decirnos de dónde vienen. Estimados hermanos, pueblos de Guatemala, 48 cantones están presentes en este lugar. En la lucha, hasta siempre, nos gustaría saber su nombre, de dónde vienen y la lucha justa que estamos persiguiendo la noche de hoy. Sí, muy buenas noches. Y esto viene a violentar una vez más los derechos que tenemos como pueblos de poder exigir el respeto, la igualdad y la justicia, que es lo que los pueblos buscamos. Por eso es de que esta noche estamos acá presentes, dirigiéndole unas palabras a los gobernantes, especialmente a los del Congreso, de la República, que el pueblo de Guatemala está cansado, especialmente los pueblos originarios, y no vamos a permitir que estas atrocidades se sigan dando. Tanta cooptación del Estado, y no podemos vivir en un Estado corrupto, y donde todos se presten a este pueblo de la corrupción, y que sigan saqueando nuestros territorios, nuestros pueblos, y por eso hoy el pueblo Pocomán se hace presente esta noche. Gracias compañero. Estamos demostrando, compañero autoritario del pueblo, que estamos agotando el diálogo. Estamos pacíficamente en este momento, pero eso no quiere decir que el pueblo no se vaya a levantar, que no se vaya a apoyar. Queremos respuestas concretas de los diputados que no están presentes en este momento. ¿Usted haría una invitación a la presidenta del Congreso, que nos venga a abrir la puerta? A la Junta de la Ciudad del Congreso, y a los diputados, ¿qué se mata? Aquí hay 21 diputados. Exigimos ahí a los diputados, especialmente a la Junta Directiva, para que den la cara, porque ustedes no están puestos ahí para violentar nuestros derechos. Ustedes tienen que respetar lo que la población diga, y nosotros no estamos de acuerdo, y no vamos a permitir que esta ley pase, que viene a violentar el derecho de la libre manifestación, como la libre expresión que tenemos, ese derecho de los guatemaltecos. Gracias. En este momento, se están sumando nuestros hermanos.